Más, escuchen bien, más de 390 mil millones de dólares que desangraron a este país, señores. Y todavía había gente pendiente y me dijeron, ay, pero es que ellos tienen derecho. Digo, ¿cómo es que es eso? ¿Cómo es que es? Yo lo he denunciado públicamente, lo he denunciado por mi casa. O sea, militantes del Partido Socialista de la Unión Venezuela que se ponen a vender hasta el carnet de la patria, chicos. Y la gente como pendeja va para allá y les paga. Y entonces, no es solamente quien hace el hecho punible, es también el que lo acepta. Ahí es donde está la corrupción. Se necesitan dos para corromper por lo mínimo. Bueno, mira, yo sí quiero aprovechar ahora que estamos brevemente por Periscot. Estamos brevemente por Periscot porque teníamos un problemita acá. Hablar de... A mí me parece siempre un ridículo las primarias opositoras. Y por qué me parece un ridículo, y no porque lo haya propuesto el señor Capriles Radonsky. No, no, yo no. Hay gente que interpreta, no. Porque como lo propuso Capriles, entonces tú dices que es un ridículo. No, no, para nada. A mí me parece que la realidad que tenemos hoy en Venezuela, con un sistema electoral cuestionado, con un sistema electoral donde se acaban de instalar gobiernos chavistas porque la oposición no votó, pero peor que la oposición no votó, porque hubo de parte de sectores de la oposición gente que dijo que no salieran a votar, donde hubo gente de sectores de la oposición que votaran por el chavista, o sea, que prefirieron que ganara un chavista que ganara un opositor. Y bueno, para uno. Señores, absolutamente cierto lo que dice Henry Falcón. Henry Falcón, a veces hay cosas que uno no está de acuerdo, pero en este caso tiene razón. El problema no es de mayoría, sino de consenso. Si nosotros no logramos, y en este programa caiga quien caiga, lo hemos dicho varias veces, tanto Gervis como yo, hemos pedido hasta el cansancio que haya con eso. Lo primero que tiene que haber es unidad dentro de la unidad. Es necesario, es urgente, es vital superar las diferencias internas, renunciar a las aspiraciones, el caso de Chile. Porque esta mañana me escribió, por cierto, mi tocayo, Henry Overa, exdiputado. El problema no es un nombre, Gervis, sino una causa. La libertad de Venezuela. El restablecimiento de la democracia. Ahora, si nosotros, si como dicen los que se opusieron, no hay Estado de Derecho, el CNE está vendido, la Fuerza Armada es chavista, revolucionaria, es antiimperialista y antiimperialista. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a plantear ante un enemigo mortal realizar unas primarias? Yo estoy convencido, y lo he dicho, tú también lo has dicho, aquí hay elecciones y vuelve a ganar. En este esquema, vuelve a ganar Maduro, con el 80% del país en contra. Mire, es una cosa insólita, fíjate lo que acaba de pasar en la gobernación. No, el chavismo viene de perder en San Francisco, Omar Prieto no pudo ganar ni de diputado, perdió el diputado a la Asamblea Nacional y ganó la gobernación. Eso es consecuencia de las ridiculeces dentro de la oposición, de los enfrentamientos dentro de la oposición. Entonces, si tú le dijiste y le pediste a la gente que no participara, ¿cómo ahora le vas a decir que hay primarias? Yo lo adelanto, Jervis, yo lo adelanto, yo lo adelanto y lo voy a decir con toda responsabilidad. Si aquí la oposición plantea primarias, yo voy a salir en contra de esas primarias. Yo, humilde ciudadano, a lo mejor a mí no me oye nadie, ni me sigue nadie, ni yo soy líder, ni siquiera en mi casa. Pero yo voy a salir en contra de esas primarias porque me parece una falta de respeto con la gente que hoy está viviendo un país rojo, rojito, como consecuencia de la destrucción interna dentro de la oposición. Por eso en mi columna yo cito lo que decía Bolívar, que cesen los partidos. Cuando Bolívar decía que cesen los partidos, no se refería a los partidos formalmente como nosotros lo conocemos, si no se refería al enfrentamiento. Decía Bolívar, unidad, unidad o la anarquía os devorará. Entonces cité lo que, en una oportunidad también, mi profesor de Derecho de Finanzas Públicas, Loco Romero, me decía, en política se pueden cometer errores, se puede estar equivocado. Lo que no se puede es hacer el ridículo. Hacer primaria es un ridículo. Aquí tiene que haber un nombre de consenso, una causa de consenso. Ir a primaria significa enterrarlo, porque entonces las obsesiones de algunos, los deseos de algunos van a ahogar a una oposición destruida, desvalida, un pueblo desesperanzado, que acaba de ver cómo los espacios los tomó el chavismo, donde los espacios se convirtieron rojos, rojitos, donde esta disque revolución es una realidad. Y si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo interno, por un consenso, de poner aspiraciones como pasó en Chile, renunciar a las aspiraciones. Mire, yo le pido a Caprile que renuncie a ser candidato. Lo de Guanipa no, porque yo creo que ya Guanipa no va a ser candidato. Ya perdió el sur ya, empezando por ahí. Pero le pido a Guanipa también que renuncie, a Henry Ramos que renuncie, a Henry Falcón que renuncie, a Manuel Rosales si se le ocurrió ser candidato, que renuncie. Todos tienen que renunciar a ser candidato. Y tiene que venir un nombre de consenso, para poder enfrentar un enemigo que a mi juicio es mortal, y que hoy por hoy, gracias a la mala oposición. Si lo voy a decir así, esto es gracias a la mala oposición, porque el pueblo cumplió. El pueblo cuando se le pidió salir a la calle, salió. Y lo primero que hicieron fue dejarlo abandonado para meterse en unas elecciones. Después los metieron en unas elecciones. Como no se quisieron juramentar, lo volvieron a dejar abandonado. Y ahí está el pueblo siempre respondiendo. No le vengan a decir ahora a este pueblo que la culpa es del pueblo. No, la culpa es de los que no motivan a ese pueblo. Los que no crean los constructos, los que no crean las plataformas, los que no son capaces de inspirar. Y no lo hacen porque aquí los políticos dejaron de ser útiles. Miren, aquí se acaban de perder unas elecciones, aquí anda todo el mundo en desbandada. Aquí no han hecho ninguna reunión de análisis a ver si falló la campaña, falló el candidato, falló la situación. Y más allá, yo no estoy de acuerdo con estos enfrentamientos. Dejen que Guanipa diga lo que le dé la gana, y que su gente diga lo que le dé la gana, y lo mismo los otros. Yo creo que lo que tenemos es que hacernos lejutis a la gente, y hacerle seguimiento a las políticas que está implementando o que piensa implementar el gobierno de Omar Prieto y los diferentes gobiernos a nivel regional, señor Gervis Medina. Señor Iván, me parece que coincidió contigo una ridiculez después de que sencillamente se dijera que no participaran en unas elecciones municipales, condenan a los electores que quienes con su derecho al voto fueron a manifestar ese acto volitivo, sencillamente fueron condenados, o fuimos condenados, porque yo me incluyo, a mí me caen a lata. ¿Por qué participan? Bueno, primero que es mi derecho, un derecho constitucional. Nadie me lo puede cercenar. Mi libertad de pensar, nadie me la puede controlar. Segundo, me parece tamaña ridiculez porque ese mismo liderazgo, a través de voluntad popular, primero justicia, dicen no participar con un CNE viciado, entonces, ¿cómo es que vas a participar ahora en estas elecciones presidenciales? Y lo otro, de ganar supuestamente la oposición a las elecciones presidenciales, te pregunto, Chirulí, agarra para acá, ve, ¿y con quién te vas a juramentar? ¿No es a la constituyente, perro caliente? ¿No es el mismo efecto? Ah, cosas, ¿no? Cosas para el análisis debe tener el electorado. Nosotros despertamos en la conciencia colectiva, en el inconsciente colectivo, sencillamente la capacidad de racionamiento, porque los políticos, el liderazgo de la oposición, vive engañando a la gente, al igual que el Partido Socialista Unido de Venezuela, hace lo propio, hace el engaño de gobierno tras gobierno, ahora sí, este es el mejor gobierno, este, el de Omar Prieto, el de Arias Cárdenas, no, el de Arias Cárdenas, no. Este sí es revolucionario. Este es mejor que él, entonces vendrá el otro, y también este es el mejor. No, chicos, ¿hasta cuándo la bativa con este pueblo, señores? No se consigue carne en la ciudad, no se consigue pollo, y si consigue la pechuga, por el ojo de la cara, pues 280 mil bolívares al kilo. Yo no he visto, por cierto, les paso un dato por ahí, los políticos, el liderazgo de la oposición, hey, están fuera del país, están fuera del país, escúchenlo, esos que se rasgan la vestidura, están fuera del país, bueno, mis amigos, llegamos, despedimos la transmisión de Mararitmo 900, despedimos por este momento Periscos, tenemos problemas con el Periscos para conectarnos, y a mí sí, de verdad, me parece un soberano ridículo de la oposición, no planteen primaria, ustedes deberían pedirle perdón a la gente, pedirle perdón al pueblo, por el ridículo que han hecho, y por el ridículo que quieren seguir haciendo, pídanle perdón a la gente, salgan a hacersele útiles a la gente, salgan a hacer oposición de verdad, ¿cómo después de decirle a la gente que el CNE, que esto, que aquello, las vas a plantear unas primarias, Caprile, la botaste de honrón, identificamos, y regresamos por la B94.1, por la 94.1 FM, y ya vamos a abrir el teléfono, 0261-996-0121.